El 18 de noviembre de 1883 El 18 de noviembre de 1883 El 18 de noviembre de 1883 Kennedy continuará en... Kennedy continúa en... The Discovery Channel El ferrocarril forjó una revolución con ejércitos para construir sus vías y cobró vidas El financiamiento de esa maquinaria y de esos ejércitos requirió y creó poderosas fortunas Algunos hombres se hicieron muy ricos, otros sudaron y sufrieron tantas heridas que se crearon sindicatos y partidos políticos de protesta Poder, riqueza, ira y un nuevo énfasis en la velocidad, en el trabajo hecho por hora Tan rápido como fuera posible Fue lo que trajo esta máquina a modernizar nuestro mundo Este mundo comenzó antes de la guerra civil Después de la guerra civil, los ferrocarriles se extendieron hacia el oeste Uniendo la transportación del país que había sido reunificado políticamente El Union Pacific del Este se encontró con el Central Pacific del Oeste En el acto culminante de la era del ferrocarril Los sucesos de Promontory ocurrieron cuatro años y un mes después de los de Apomatox Al terminar la guerra civil, la gran carrera ferroviaria comenzó entre dos compañías La Central Pacific de California y la Union Pacific que surgió en Iowa formada principalmente por irlandeses Esta es la vía del ferrocarril después de más de mil seiscientos kilómetros Aquella, la vía de California después de mil kilómetros montañosos Por cada kilómetro que se pusiera, el gobierno pagaba a la compañía generosamente Había competencia entre los jefes y rivalidad entre el personal chino-irlandés Por trescientos kilómetros, estuvieron construyendo uno al lado del otro Intercambiaban maldiciones, dinamitaban los trabajos de la noche anterior Rodaban piedras y había disparos hasta que el Congreso finalmente dijo Basta Y decretó que regresaran a Promontory para ese famoso y negociado acuerdo ¿Hay algún otro lugar históricamente más importante que la cumbre Promontory? El ayuntamiento y la corte de Apomatox Donde Grant y Lee se estrecharon las manos y empezaron a reunificar el norte y el sur del país Aquí la unión fue entre el este y el oeste transcontinental Y no fue hecha con las manos sino con zapapicos Oro, plata y acero Y con grandes máquinas como esta que habían atravesado las desiertas praderas Quemando carbón Esta había venido desde el Cabo Horn para llegar a California y hasta aquí Quemando los bosques de las sierras Cuando se juntaron estas dos grandes máquinas Los terrenos de en medio se llenaron de granjas, ranchos y ciudades Fertilizadas por caballos de acero Mi bisabuelo, quien estuvo aquí cuando el zapapico dorado fue usado Solía decir que los... ...ferrocarriles reunificaron al país Las características de ingeniería que condujeron a la reunión en Promontory Sorprendieron a los norteamericanos Pero sus consecuencias fueron globales La carrera ferroviaria fue internacional El propósito principal de que estas líneas se encontraran en Utah Fue conectar a Chicago con Beijing Y negociar con el Oriente Estas vías fueron hechas para competir con el...